Quiero dar un reporte preliminar, se habla hasta el momento de 27 personas fallecidas, lamentablemente son 4 personas desaparecidas hasta el momento, y la autopista ya se encuentra abierta. Tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80% de los hoteles. Por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos con 30 o 40 camiones que van a estar de manera diaria, fuera de los hoteles, para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo, a sus diferentes destinos. Estuvimos ayer en Acapulco, tardamos en llegar por la situación de la lluvia. Ayer como a las 5 de la tarde quedó ya abierta. La autopista, como aquí se ha dicho, salió de cauce en el río Papagayo. Hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, van a estar hoy mismo mil, porque a mediodía salen 500 más, para hacer un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias. Y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados. Lo mismo a los pequeños comercios. Va a formar parte de este grupo también Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura, porque se afectaron cultivos. Y va a estar también la financiera para el bienestar. Ya inició la Comisión Federal de Electricidad el levantamiento de postes, el tendido de líneas. Entonces, en todo Acapulco no quedó un poste de pie. De esto va a depender también el que se reestablezca el servicio de agua. Mi reconocimiento a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas desde los primeros momentos, desde antes, ya estábamos preparados. Se informó de que podía entrar con categoría 5. Informé como a las ocho y media de la noche al pueblo de Acapulco. Están allá alrededor de 10 mil elementos del Ejército. Se quedaron allá el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Están también los técnicos de Conagua. Pemex está abasteciendo. Hay el compromiso con Telmex de restablecer lo más pronto posible el servicio. Están funcionando los hospitales. Algunos se inundaron, se trasladaron, como aquí se dijo, enfermos, pero ya está restablecido el servicio de salud. El lunes a las 11 de la mañana nos vamos a poner de acuerdo con hoteleros. En la reunión va a estar el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT. Van a estar también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Va a estar el director de Banobra, el director de Nacional Financiera. Y se va a hacer la invitación al presidente de la Asociación de Banqueros de México para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, para reestablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible.